Ojos de vapor, nubes con ojos, tengo un lobo amor A veces te alcanzo, tengo que leer en ti Y descubrir así, esa razón que trata a mí Ojos de pasión, chispas del corazón, mi alma se quedó En un desierto, quiero no saberle Y aprender a un fin, amarte sin una razón No debes esperar, otra batalla más Es mejor tener aquí, que no poder decirte amor Ojos de vapor, nubes con ojos, tengo un lobo amor A veces te alcanzo, tengo que leer en ti Y descubrir así, esa razón que te habla a mí No debes esperar, otra batalla más Es mejor tener aquí, que no poder decirte amor No debes esperar, otra batalla más Es mejor tener aquí, que no poder decirte amor No debes esperar, otra batalla más 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 ¡Gracias!